Sonia Ferrer, conductora de televisión española, se ha unido a la moda de artistas como Britney Spears que enseñan el pezón en público. Sin embargo, este percance fue totalmente sin intención ya que la bella conductora asistía al evento de homenaje al diseñador Aníbal Laguna, en Madrid, en donde lució un bellísimo vestido de cuerpo en pedrería y transparencia, mismo que le jugó una mala pasada. El vestido de falda negra dejó ver más de la cuenta, aunque ella no parecía notar lo que ocurría en ese momento. Sonia se limitaba a sonreír a las cámaras y a lucir el vestido del diseñador, sin notar que parte de este bello diseño dejaba uno de sus pezones al descubierto. Sin embargo, la presentadora no dejó de sonreír a las cámaras, hecho que era dice bastante, puesto que recientemente sufrió un asalto con violencia en el estacionamiento de un centro comercial, así que verla sonreír de nuevo, a pesar de los inconvenientes de su vestido, ya es una maravilla. ¡Suscríbete al canal!